¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un miércoles más, miércoles de videíto. Vamos a empezar con esto, como el título lo dice, son mis favoritos del mes de junio, otro mesecito más ya se nos fue, ya estamos precisamente hoy, es julio, el séptimo mes del año, ya súper rápido, ya vamos en el séptimo mes del 2015 ya. Ok, lo primero con lo que voy a empezar es algo para el cabello y esto a lo mejor no es una novedad para ustedes porque a lo mejor y ustedes ya lo conocen y ya lo han probado, pero bueno, yo también no es una novedad, o sea lo utilizo, la verdad es que mes con mes pero este me lo estuve utilizando más porque bueno, a partir de que yo empecé a pintar mi cabello, a teñir mi cabello de más claro, o sea más rubio, de hecho hoy si lo notan, ya tengo el cabello más claro, se los grabé el domingo por snap, que fui a retocarme el cabello pero pues entre la loquera pues dije, me lo voy a rebajar más el tono y pues ya, ya soy más rubia and blondie. Y pues este, pues bueno, con este cambio pues no me lavo el cabello todos los días porque obviamente pues es malo lavarse el cabello todos los días, yo ya les había hecho un video de cuidados del cabello y esas cosas, entonces es malo lavarse el cabello todos los días pero pues tampoco te lo vas a dejar así sucio, ¿verdad? Entonces para eso yo utilizo siempre el shampoo en seco de la marca Not Your Mother que la venden en Walmart y bueno, pues a mí la verdad es que este shampoo me elimina la grasa por completo, me hace, me crea volumen en el cabello que para mí eso es lo máximo que cree volumen en el cabello y además te da frescura porque el olor de este, ay, es riquísimo y te crea frescura y además este de Not Your Mother la verdad es que no te deja como que esa nube tan blanca en el cabello porque hay, yo he probado de otras marcas que sí te lo dejan como que muy blanco una nube así como que aquí de talco en el cabello, en la raíz y este no, este no te deja tan blanco. Bueno, un producto que utilizo para cuidado facial y la verdad es que lo tengo en un tamaño, ustedes van a ver que es travel size porque yo nunca había utilizado nada de esta marca a pesar de que yo sé que está como catalogada, a pesar de que yo sé que está catalogada como muy buena marca y como algo, un producto muy bueno, es este limpiador facial de Biorei que es de su línea de, su línea de carbón, esta, bueno pues me ha ido de maravilla, la verdad es que es una maravilla, me voy a comprar el tamaño grande ahorita ya lo llevo este a la mitad, pero pues primero voy a dejar que se acabe este, la chica te deja una frescura en la cara, yo es como que lo que uso en las noches porque te deja súper fresco y sí siento que me está ayudando mucho para los puntos negros, espero seguirlo utilizando para poderles hacer después como que una reseña o algo así. Y otra cosa que es una maravilla y que estoy utilizando demasiado, no es un producto, sino una herramienta más bien, que es una herramienta, no es un producto, es esta brocha de Real Techniques, la blush, que la verdad es que me fascina, yo la compré el año pasado en Estados Unidos y me encanta. Este mes la estoy utilizando más porque me aplico con ella un rubor, el rubor que traigo hoy, que es un rubor como súper rosita, entonces yo lo que hago obviamente es que como esta tiene esta forma como triangular, así como más angulada así de la punta, entonces esto es lo que hago, pongo nada más así poquito, así la punta y entonces a la hora que la aplicas pones aquí así y pum, como que se abre el circulito, o sea como que vean. Además de que como es de cabello sintético, la puedes utilizar también si quisieras para, por ejemplo, productos en crema y eso. Que hay otra cosa de Real Techniques que la verdad es una maravilla y me encanta y me amo, la amo y me fascina, que también la compré el año pasado, pero creo que ahora no sé por qué, me dio por sacar las cosas de Real Techniques este mes y dije, ay tengo cosas de Real Techniques ahí guardadas que las tengo nada más en el cajón ahí del olvido y ni las he utilizado, fue esta la esponjita, la Beauty Blender, con la marce que les voy ahorita a poner mis favoritos, pues también me encantó como se difuminó y pues ay no sé si me hizo costumbre, la empecé a utilizar todo el mes, no sé, estoy enamorada de mi Beauty Blender de Real Techniques. Hablándoles de base, pues de base obviamente, la infalible Prom Mate de L'Oreal fue de mi favorita. Tú eres de piel grasa, sufres de que tu piel es bastante grasa, de que andas todo el tiempo como que con el brillo, que eres como un espejo y brillas y brillas y brillas, Shani Bray es la que da, ¿no? Así, extrañón. Pues esto es como que la verdad una bendición para ti, la infalible Prom Mate de L'Oreal. Yo la utilizo en el tono 107, pero la verdad es que en cuanto te la pones, el rostro te queda mate, la verdad es que yo le pongo a esta base un 10. Decía que hablando de cosas mates, llegó a mis manos este polvo, en una islita así como de cositas árabes y así, ahí se me cruzó esto en el camino, que era un polvo de arroz, me lo vendieron y se llama Niña Rehave Árabe y viene un teléfono, ni siquiera llamado ni nada, pero bueno, dice polvo translúcido de pigmentos minerales, aceite y filtro solar, evita la pérdida de la humedad, filtro facial y protege contra los rayos solares con vitamina E para todo tipo de piel, dice hecho en México y es blanco, totalmente blanco. Hoy lo traigo puesto, la verdad es que el maquillaje me queda mate, 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 mate y yo lo utilizo mucho para ponerlo abajo de mis ojeras porque a mí siempre se me cuarteaba cañón, aquí abajo de las ojeras se me hacían unas rayitas horrendas y a partir de que empecé a utilizar esto, wow, igual es una maravilla. Otra cosa favorita que tuve y que utilizo todos los días, incluido en mi rutina de maquillaje, fue este bronceador mate, les digo que ahorita estoy como que fascinada con lo mate, pero fue este bronceador mate de Maybelline, es el Terrazone, ya vieron que ya lo utilicé en distintos videos, ya lo habían visto en mi haul y todo eso, entonces no tengo mucho que decirles, solamente que pues todos los días me utilizo. Otra de las cositas que compré este mes, que las probé y que me encantaron fue el rímel de IM, de aceite de argán, de las mirada explosiva, sí quise probar y quise que quedaran eliminadas todas las buenas y las malas cosas, pero pues de este producto nada más hay buenas cosas, la verdad es que sí, fue mi favorito, te hace unas pestañas súper largas, el aceite de argán digo que sí ayuda porque pues nunca se me cayó ni una sola pestañita. Y bueno, estos fueron todos mis favoritos en cuestión belleza, en cuestión de los productos. En entretenimiento pues resulta que como ustedes saben llegó la tercera temporada de Orange is the New Black y obviamente pues yo ya era fanática de esta serie y la verdad es que ahorita la tercera temporada estuvo buenísima, bueno está buenísima porque yo no la he terminado de ver y es que nada más fueron 13 capítulos, porque nada más hay 13 capítulos para ser y no lo puedo creer y sí, estoy siendo muy fan y fue mi serie favorita de ahorita de todo junio. Vámonos a mis gustillos musicales porque tuve dos canciones que me encantaron mucho, 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 mucho este mes y yo creo que tú ya pudiste, bueno, tú ya andas escuchando por aquí algo, ¿verdad? Una de ellas vas a decir, ay, hasta que escuchamos algo en español. Así es, ahí vamos de Yay Balvin, fue mi canción favorita de junio. Le estuve escuchando demasiado a Yay Balvin y es que se me hace como guaperrimo y es que yo tengo un crush con los colombianos que no saben, no saben, estoy cañona, pero y con Yay Balvin pues más, no sé, como que se me hace guapísimo, súper sexy, creo que es el único reggaetonero que me gusta, sí, sí creo que sí y además es el único reggaetonero sexy que se me hace, o sea, la verdad es que sí y creo que por él escucho canciones de reggaeton porque yo en realidad yo no escucho canciones de reggaeton, pero empecé a escuchar esa canción y me gustó demasiado, se la escuchas así de cantritos y listas de fiestas y así y me gustó, o sea, ahí vamos. Ok, la siguiente canción y ustedes ya la escucharon en el intro y la están escuchando ahorita es Stole the show, de Caiga. Claro que voy a decir, me coche y siempre me voy a la caer, así que. Stole the show, please, we stole the show. Ok, ya, 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 listo, ahora sí antes de que me vaya, vámonos con los saluditos porque yo les dije que en este video iba a haber saluditos. Ok, me voy a ir súper rápido con los saludos, entonces voy a empezar. El primer saludito es para Ani Torres, otro saludito para Estefany Ortiz Cruz, otro saludito para Iris Cristel, otro saludo para Daniela Ávila, otro saludito para mi amiga Lili Ramírez, me mando un besote. De Snapchat, les quiero mandar un saludo y un besote a Gilmar y a Pame, a Ecuador. Niños, muchas, muchas gracias por verme, les mando un beso, muchísimas gracias por mandarme sus snaps. Los amo. Y bueno, para Facebook quiero mandarle un saludo a Juliet Esmeralda y a su hermanita Juanita. Y bueno, ella me dijo que si les podía mandar un saludo a sus amigos, a Juli, a Cristian, a Lupita, a Emilio, a Leti, a Claudia, a Richie, a Alfredo, a Andy y a Ceci. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por verme, de verdad, un besotototote para todos ustedes. Muchas, muchas gracias por verme, por seguirme, por todas mis redes sociales, acuérdense. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tumblr, de todo, por todos lados ando activa, entonces para que me sigan y andemos ahí en contacto. Y bueno, ya saben que si este videíto fue de su agrado y les gustó, no la pierden por regalarme un like. Si es el primer video que tuve es mío, pues suscríbete, por favor, suscríbete aquí abajito. Hay un botón donde dice suscribirte, es totalmente gratis. Todos los sábados yo subo videos nuevos y a veces, como hoy, subo videos los miércoles, ¿va? Entonces para que te suscribas aquí abajito en el botón de suscribirse. Yo soy Jimena y te espero este sábado con un videíto nuevo en el canal. Te mando un besote muy fuerte hasta tu casa, que te la pases muy, 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 muy bien. Que tengas una tarde lluviosa, una tarde negra, como decía Tiziano Ferro, muy linda. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.